¿Cómo reaccionó Noelia Marzol frente tatuaje del padre de Barbie Vélez con su foto? Helada noticias. La entrega de los premios Tato dejó mucha tela para cortar en cuanto a los looks de los famosos. Este miércoles, Capita entregó los premios Tato a lo mejor de la pantalla chica, ceremonia en la que un gallo para Esculapio se quedó con los principales galardones. Como en todo evento de esta índole, los famosos trataron de impactar con sus looks. Te mostramos los más destacados de la noche. Noelia Marzol manifestó cómo se tomó que Alejandro Pucheta se haga un tatuaje basado en una foto suya. Alejandro Pucheta sorprendió al mostrar su nuevo tatuaje que replica una sensual fotografía de Noelia Marzol. Solo me gustó la foto, aseguró sobre su tuit. La modelo se refirió a su ausencia de relación con el padre de Barbie Vélez. No lo conozco, no tengo ni idea. Nunca me escribió, nunca tuve comunicación con él. Nunca salí con él. En cuanto a qué le pasó cuando vio el tatuaje, dijo. Yo me asombré tanto como todos ustedes de lo que había sucedido. Me siento halagada como mujer. Pero la verdad es que no lo conozco. Supongo que nunca supo que era yo. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!